Hoy en Descubriendo un ciberfraude, la trampa del phishing. Una vez más tenía ante mí a las víctimas de ciberfraude más corrientes que os podáis imaginar. Como tu tía Loli, por ejemplo, o el vecino del Quinto, o la gente, pero que nunca te acuerdas cómo se llama. Hacienda devolviéndome dinero y en sueños. Y es que cuando se trata de la apropiación de datos sensibles y el robo de dinero, el phishing y el smishing se llevan el premio gordo de los ciberfraudes. Pero si yo no había encargado ninguna sandwichera, ¿Cómo iba a estar retenida en correos? Y es que en mis 20 años de carrera, analizando correos y sms con enlaces y descargas sospechosas, uno reconoce quién son los verdaderos maestros del disfraz. No sabía qué hacer. Clico, no clico. Así que al final, seguí mi instinto. Ojalá no lo hubiera hecho. Porque les abrí las puertas a mi móvil, así, como un house tour. Perdón. Si hay algo claro en toda esta oscuridad, es que hay que acercarse a los pequeños detalles para desenmascararles. A ver, aunque parezca un remitente legítimo, ¿te da la sensación que el mensaje no tiene sentido? Sospechoso. ¿El dominio corporativo es raro o diferente del habitual? Sospechoso que al comprobar la URL de destino, redirecciona a tubanco.seguro.yugoslavia.org. O.R.G., triplemente sospechoso. Hay ciberfraudes que son desde el minuto uno duros de roer. Por eso, frente a cualquier ataque de phishing y smishing, recuerda. Desconfía de mensajes inesperados, urgentes y de ofertas demasiado buenas. No hagas clic en enlaces sospechosos y evita la descarga de archivos que provengan de remitentes desconocidos. No compartas datos sensibles, contraseñas ni claves. Ante la duda, contacta con el remitente por canales alternativos y siempre usando los datos de contactos oficiales o habituales. Y ya sabes, si quieres convertirte en un experto en ciberseguridad, sigue mis consejos en Descubriendo un ciberfraude.